¡Super Mario Maker! No hice mucho, pero no es tan fácil que digamos, no es muy fácil. Aunque el mapa es algo breve, aquí está, no voy a cambiar nada así que lo voy a probar ahora, pero nada, de lo normal, este Mario si es feo, si es feo, cuidado, va bien, va bien, va bien, eso fue mi primer nivel diseñado por mi, a ver que podemos hacer ahora al desafío de los 10 Marios, es donde uno va a pasar 8 niveles, pero no son 8 niveles ordinarios que digamos, son 8 niveles de personas al azar, típicos se llevaron a la princesa otra vez, el primer nivel se llama una carrera con estrella. bien, ajá, eh cuidado, rápido, 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 más rápido, más rápido, y listo. Bueno, hay algunos niveles que son largos y complicados, incluso pueden ser cortos también e igual de complicados. Así que no sé que me puede esperar, columna de enemigos. Al parecer este es bien corto, pero tengo que tener cuidado, son enemigos uno encima de otro. Por favor. ¿Hasta dónde puede llegar a la creatividad de la persona? Yo no lo sé, pero... Ay, qué cerca. Adiós. No, pero ¿qué tollo yo hice ahí? Mejor ando con cuidado porque solo me quedan 8. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No esta vez! ¡No de nuevo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Siguiente nivel! ¡Siguiente nivel! ¡Este de Gumba con zapatos! Este nivel se me hace un poco familiar ¡Ey, no te vayas! ¡Oh, una botana! ¡Karubi! ¡Bien, ya la tengo! ¡Oh! ¿Y ese sonido? ¡Oh, otra pero con alas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Puedo pasar por cualquier lugar con esta bota ¡Se fue ese ya! Hacer este nivel de esta forma lleva tiempo y mucha imaginación Más adelante voy a enseñar niveles un poco más complicados Para probarlos y pasarlos De aquí Una vida ¡Listo! ¡No! La imaginación no tiene ningún tipo de límite Pisa fuerte Bueno, pisé, pero no fuerte Solo me quedan ocho vidas ¡Epa, bajo que vas! El siguiente Solo quedan Cuatro nada más El siguiente es Salto por salto Este sí fue corto Y... Ni que era difícil Fue El siguiente será Bowser's en... Floruga Ey Ey Ay, 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 demasiado cerca Esto está demasiado cerca Demasiado cerca Solo un poco más, un poco más Ay, mamá Pirámides Bueno Ey, que no se vaya, que no se vaya Ay, cerca Rápido Ok, yo sé que fue diseñado en un nivel de Super Mario Bros. 3, pero no recuerdo que fuera así Ey, ey El último nivel Con pulso firme Yo no sé qué significará exactamente, pero... Bueno, hay que andar con cuidado aquí Por eso el nivel se llama pulso firme Hay que tener mucho cuidado Porque si choco, pierdo el control de una vez Ay Oh, no Destreza y concentración al mismo tiempo Eso es lo que necesito Ay, no, no ¡No otra vez! Muy bien, señores Nada de estupideces Nada de estupideces Llega el suspenso Tengo que pasarlo con mucho cuidado Porque si choco una vez Se acabó todo A repetirlo de nuevo Padre de superbloques O con un champiñón Y otro con una vida Vamos a resolver contigo No tengo tiempo Adiós Los títulos son los que representan Típico cliché de Super Mario Está en otro castillo Esto continuará Un perrito Ok, lo voy a dejar hasta aquí Voy a diseñar un nivel Un poco más complicado Así que esto fue por ahora Super Mario Maker ¡Suscríbete al canal!